Sí, con mucho gusto y podemos extendernos en cuanto usted quiera. Yo estoy autorizado para comentar, no solo por la parte de postventa, que es la que manejo en Volkswagen, sino a nivel nacional por el tema del negocio. Si estás en la libertad de hacerme las preguntas del caso, no se preocupe. Mi competencia es netamente en el área de postventa y un poco lo que queríamos contarles son nuevas novedades acerca de los mantenimientos de Volkswagen, en aras de precautelar las inversiones de nuestros clientes. Hemos sacado nuevos productos. Recordemos que para el ecuatoriano el segundo bien más preciado que logra comprar en su vida es de un vehículo. No es un tema desechable, no es algo descartable y no es una cosa que cueste poco. Justamente por eso hemos sacado un nuevo producto, que es el mantenimiento prepagado. ¿En qué consiste esto? Todo el mantenimiento prepagado es nosotros en el afán de que el cliente también ahorre. Estamos, cuando usted compra el vehículo, tiene la opción también de comprar y el combo de mantenimientos y se ahorra un 20% en el mantenimiento. Esto tiene varios beneficios. El primero es que congela los precios cuando los compra. Congela si es que hay un incremento del petróleo y por ende los lubricantes que usted ya compró, están congelados los precios. Después accede hasta un 20% de descuento en los mantenimientos. Y el tercero es que también puede financiar sus mantenimientos. Usted compra el vehículo a crédito, o sea, con crédito por cuatro años. Puede también incluir todos sus mantenimientos, hasta los 60 mil kilómetros, seis mantenimientos. En la cuota del vehículo, posiblemente la cuota le suba a 10, 15 dólares. Y ahí usted no siente el pago de los mantenimientos regulares que se hacen cada 10 mil kilómetros. Y aparte también somos corresponsables del tema porque no solo los vendemos, sino nosotros le damos seguimiento al vehículo con nuestras herramientas tecnológicas. Hacemos una prospección del vehículo, sabemos cuándo ya tiene que llegar a los mantenimientos. Y por nuestros canales de comunicación tomamos contacto con el cliente para recordarle que ya tiene, ya es hora de llegar al concesionario. Y todo eso es un beneficio porque Volkswagen nos hemos dado cuenta que nosotros también tenemos que ser corresponsables para cuidar el vehículo que es directamente relacionado con la seguridad y la vida útil de su bien. Ahora, ingeniero, no sé si de una vez le topo el tema. Es extraordinario. Créame que a mí me da gusto oír esas propuestas porque parece que ya estamos en países desarrollados. Por ejemplo, uno compraba un vehículo, alguien, yo en mi vida he comprado un vehículo de casa, no obstante en la familia he visto que compran carros de casa. Y ya si es que lo compran con un poquito de crédito, ya viene el seguro, por ejemplo. Viene el seguro. Obligatoriamente está el seguro para el vehículo. Pero si una persona compra un carro de segunda, nunca compra el seguro aparte. O por lo menos en la mayoría, nadie compra un seguro aparte. Lo que usted propone del mantenimiento es casi eso, es un tema cultural. Le dice, no, yo no, no. Y qué enormes beneficios que traería eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el seguro cuando uno compra un vehículo en el concesionario no es que sea una obligación comprarlo, sino que la financiera, quien financia el crédito para asegurarse su inversión, es que pone ese requerimiento. Si yo le puedo entregar el dinero que usted necesita, pero por la condición que asegura el vehículo, en tal caso haya un siniestro, una pérdida total, el banco o la empresa que le genere el crédito tenga la certeza de que va a retornar esto. Bueno, pero aparte de eso, el seguro es un intangible y es algo que no es de locos, o sea, realmente, como le decía, es la segunda inversión más grande que muchos de los ecuatorianos hacen en su vida y vale la pena tener asegurados. Son vehículos, no es poca cosa y tenerlo asegurado es un beneficio. Y ojalá no se use nunca el seguro, porque es un tema de siniestro, de robo, ojalá no se use, pero en el caso fortuito de que llegue a pasar, un seguro siempre es una buena alternativa. Claro, no, por eso le decía y le enfatizaba, digo, de repente es un tema como cultural, claro, la financiera le obliga a hacer el seguro y uno lo paga sin protestar, pero si lo compra de segunda, voluntariamente uno no lo compra al seguro, no lo contrata al seguro y lo otro era tal cual usted lo dice, mira, pago un seguro y ni siquiera me he chocado, ni siquiera me he volcado, ni siquiera me lo han robado y uno lamentaba eso, en vez de agradecer, en vez de agradecer, claro, por eso le digo, pero todo es cultural, porque en otros países, pues entiendo que eso no ocurre. Ahora, muy bien, ahora hablemos un poco del mantenimiento que usted decía, ahora estos Volkswagen son carros tan buenos, pero tan buenos, ingeniero, y pero créame que no acostumbrábamos aquí a una lisonja gratuita, adrede y perniciosa, pues es verdad, pero estos Volkswagen, siendo marca alemana, no se dañan nunca, no importa, no obstante, hay que hacerles mantenimiento, ¿sigue siendo una marca, marca reconocida, garantizada, ingeniero Volkswagen, con todos los modelos modernos que ahora salen? 100%, 100%, el grupo Volkswagen, si no es el primer fabricante del segundo, se turnan el puesto en volumen de fabricación a nivel mundial, Toyota, Volkswagen, Toyota, Volkswagen, es uno de los grupos más reconocidos y de los más grandes en el mundo, Volkswagen, la tecnología, como usted bien te lo dice, es una marca que viene desde Alemania, es una marca reconocida a nivel mundial, es una marca que uno de sus atributos es la seguridad, todos los vehículos en el Ecuador se venden con cinco estrellas de seguridad Latin NCAP, esto quiere decir que es un vehículo muy seguro, muy seguro, la tecnología también nos acompaña, la verdad es que cada vez los motores son más eficientes y con esto mejora el consumo de combustible, antes para que un vehículo sea, digamos que tenga buen torque y buena potencia, necesitaban de caballajes muy altos, un 2.000 centímetros cúbicos, 2.400 centímetros cúbicos, ahora los vehículos con un motor 1.600 tienen una potencia muy buena, un torque muy bueno, suficiente para el mercado ecuatoriano, suficiente para las leyes ecuatorianas, entonces digamos que hemos sacado lo mejor de los dos mundos, si bien son vehículos que están homologados para el mercado ecuatoriano, muchos de nuestros vehículos pueden usar inclusive gasolina extra o ecopaís, es un vehículo que se distingue por su lujo, por su diseño y sobre todo por su seguridad. Hay una persona en la línea, ingeniero, si me permite, si es tan gentil usted, de repente alguna inquietud, alguna observación, ¿estamos de acuerdo? Buenos días, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Feria Ponti, buenos días, ingeniero, por preguntarle, anoche escuché al, un, 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 pues, Daniel de Loja que decía sobre los carros homologados, libres de aranceles, ¿verdad? Tarro europeo. Yo le hablo por, por las bocetas escolares, que tal vez irán a importar, libres de aranceles de Europa, porque, al menos nuestro parque, de bocetas escolares, tenemos bastantes bocetas, de su marco, y, encima de eso, el repuesto es caro, al momento, en este momento, entonces, con el libre de aranceles, yo sí pienso que, que en cantidad, ¿cuánto va a bajar? Y si ustedes, iban a hacer la importación, obligadamente, tendrán que ustedes, importar los vehículos libres de aranceles de Europa. Tenga la bondad, buenos días. Muy bien. Buenos días, gracias por la pregunta. A ver, este, en nuestro portafolio, Volkswagen, a nivel mundial, tiene, buses, y bucetas, pequeñas, aquí en el Ecuador, se trajo alguna vez, Crafter, y se vendió muy bien, para transporte estudiantil, y, y, y transporte personal. Lamentablemente, el, los, los, los de estos vehículos, que se hacen directamente en Alemania, en una ciudad que se llama, Hannover, este, son Euro 6, al tener Euro 6, estos vehículos ya son, son muy, son, tienen una regulación de combustible muy alta, entonces, hasta que nosotros, hay dos opciones, hasta que nosotros, no mejoremos nuestro diésel, que ha mejorado, en los últimos años, ha mejorado considerablemente, este, pero nosotros llegamos a, a importar, el Ecuador está, eh, preparado para, hasta un Euro 4, Euro 5, estos vehículos, estos vehículos son Euro 6, al ser Euro 6, nosotros no podemos, actuar de manera irresponsable, y traer vehículos, que no están aptos, para el combustible aún, si es que algún momento, la fábrica en Alemania, decide, eh, hacer estos vehículos, con una regulación menor, digamos, un Euro 4, nosotros seríamos los primeros, en, en generar esta importación, de vehículos, el, ese es el, el primer punto, y el segundo punto, es el, el, el arancel, el arancel, según el tratado comercial, con la Unión Europea, este año, ya se desgrabaron, todos los, 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 los impuestos, entonces, todos los vehículos, que vienen de la Unión Europea, entran con arancel, arancel cero, pero es una, hay que tomarlo con pinzas, no es así, tan fácil pensar, que aquí van a venir, los vehículos, tan, tan baratos, no, porque el arancel, es una parte del vehículo, que se comenzó a desgrabar, desde el 35% hasta cero, que era uno de los impuestos, ahora hay que tomar en cuenta, que también, que Alemania, ha tenido un 8% de inflación, entonces, fácilmente, los, los vehículos, en puente, si han subido de precio, por lo tanto, aquí, si se va a notar una diferencia, pero, muchas veces, la gente piensa, que van a costar 35% menos, y eso es un error, o sea, posiblemente, si varíe un porcentaje menor, un porcentaje menor, pero, como digo, o sea, de 35 a cero, se demoraron 7 años, en hacer esto, pero es uno de los impuestos, acordemos, que, yo recién leía una nota, en, en, en la prensa, o sea, un vehículo, en Ecuador, paga 28 impuestos, 28 impuestos, hay muchas personas, que piensan, que, que las, que las automotrices, son multimillonarias, y la verdad, es que, el Estado, lucra mucho, por el, por el tema, de vehículos, por ICE, por, por impuestos, salida de divisas, del mismo IVA, todo esto, esto es un poco, lo que va encareciendo, el vehículo, y a la fecha, hay, casi 28 impuestos, que graban a los vehículos, es por eso, que la, que la, la, la sensación, de, de que pueda ser, un vehículo, mucho más barato, este, no es tanto, como la gente se imagina, sino podría ser, un, un costo marginal. Muy bien, ingeniero, claro, es, es genial, lo que usted acaba de decir, porque había mala, mala información, o una, o poca información, la gente creía que este año, se bajaba el 35%, es decir, que los vehículos costaban 35% menos ya este año, porque se eliminaban los aranceles, porque nadie se nos dijo, que la reducción era sistemática, anual, 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 y que a lo mejor faltaba un 2, 3% al final, para ya cerrar los 35%, pero mientras baja, allá la inflación, en Alemania también hizo que suba, y luego, lo que acaba de decir usted, que le voy a agradecer muchísimo, pero muchísimo, pero esto ya es para mi condumio, cuando dice, 28 impuestos paga un vehículo, esto es para ver si hay algún, algún asambleísta, algún, algún, algún político que toma decisiones, tomador de decisiones, para que entiendan, que dicen, va a subir el IVA para la guerra, uno, dos, tres puntitos, para, no se trata, el problema es que este país está repleto de impuestos en todo, entonces nos comparan con otros países, que otros países no tienen los impuestos, que nosotros tenemos, en el Perú no más, los vehículos son mucho más baratos, ingeniero, mucho más baratos, ¿por qué? porque no tienen tanto impuesto como el que usted acaba de mencionar, y eso es lo que no entienden, y nos quieren lavar el cerebro, y quieren alienar nuestra mente, diciendo, miren, es un acto de civismo, de patriotismo, para la guerra, qué guerra, qué más guerra que la que nosotros afrontamos, por cualquier cosa, si usted quiere emprender un negocio, ingeniero, cualquiera que se le ocurra, usted paga una infinidad de impuestos, entonces su aclaración, es oro para, para, para mí, para luego, eh, tenerlo acá como, como un insumo periodístico, ¿no? eh, de lo que usted acaba de decir, ahora ingeniero, volviendo al tema de la, de la marca, los vehículos, yo sé que existe el prejuicio, pero no debe haber el prejuicio cuando dice, ah, este carro es Volkswagen, pero es hecho en Brasil, hay un prejuicio ahí, ¿es, es correcto eso o no, ingeniero? No, para nada, Brasil tiene, eh, Brasil, perdón, Volkswagen tiene fábricas a nivel mundial, hay fábricas en, en Alemania, dentro de Alemania, hay, hay, hay dos ciudades que tienen fábricas, que es Wolfsburg y Hannover, eh, en Brasil tenemos una fábrica gigantesca, pero gigantesca, en Puebla, en México hay otra fábrica, en, en, en España hay otra fábrica, en Argentina hay otra fábrica, en China hay otra fábrica, o sea, fábricas Volkswagen están en todo el mundo, este, y, y, y de hecho es la maquila, pero la, el desarrollo, el desarrollo como tal, el desarrollo de tecnología, el desarrollo de esto, es una, es, es de la marca Volkswagen, ¿no?, que su, que su, que su matriz está en Alemania, entonces, imagínese, cuántos vehículos fabrica, fabrica Volkswagen a nivel mundial, sería imposible fabricarlos todos en Alemania, por eso es que, este es una, eh, tiene fábricas alrededor del mundo, y eso es bueno incluso para la economía local, ¿no?, o sea, eh, esto es, Brasil, una de las, de las ciudades donde está la fábrica, muchas de estas personas viven de la fábrica, lo mismo pasa en Alemania, en todo esto, entonces, eh, el que haya una fábrica en Brasil, no quiere decir que el vehículo es de, de mayor o de menor calidad, el vehículo es un Volkswagen con todas las certificaciones del fabricante alemán, que ha sido maquilado en una fábrica, que ha sido puesta por toda la, la ingeniería alemana. No, no, estamos totalmente de acuerdo, ingeniero, lo que le decía es que a veces, en nuestro mundo humilde, la gente dice, ah, pero el mío si es japonés, japonés, el mío es alemán, alemán, el mío, y así se hace ese alarde de que, de que el, de que el Toyota este si es japonés, en cambio tú eres argentino, es, eh, incluso creo que antes había hasta en Venezuela la Toyota, por decir, y el Volkswagen, yo entiendo que hay en América Latina, en Brasil, y en, y en México, Argentina también, creo particularmente, y bueno, y en España, como usted nos recuerda, pero le decía que hay a veces ese prejuicio, ¿no? Ese prejuicio que uno cree, que porque no es, la patrícula dice, Made in Alemania, entonces ya, el vehículo ya, ya es, y eso de menor calidad. Sí, es un tema cultural, es un tema cultural, que, que, que creo que heredamos de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros abuelos, el pensar así, porque antes no había tantas fábricas, entonces, muchas veces los vehículos, eh, no sé, las, las marcas alemanas no maquilaban en ninguno, en ningún, otra, en ningún otro país del mundo, entonces sí, hacían alarde de, del origen del vehículo, creo que es un, es un tema cultural que hemos heredado, pero ahora, la economía es globalizada, las fábricas son globalizadas, y la calidad es globalizada. Exactamente. Ingeniero, para, no sé si usted quiere algo, quiere decir algo adicional, en cuanto a, a otras bondades, ventajas que tendría la, la marca Volkswagen, ha bajado de todas maneras un poquito el precio, entiendo, en algunos modelos. Sí, bueno, nosotros, eh, hacemos el mayor esfuerzo por traer vehículos que sean, este, muy aptos para nuestros clientes, o sea, por eso es que, eh, ahorita nuestro mayor portafolio está en Polo Virtus y Ticross, Ticross, un vehículo que se vende muchísimo en Sudamérica, es un SUV, que, que, es un SUV compacto, que ha tenido muy, muy, muy buena acogida en el mercado ecuatoriano, este, nosotros contamos con 15, eh, con 15 talleres especializados, con personal capacitado, con las herramientas adecuadas, para dar un servicio como se merecen a nuestros clientes, y nos pueden seguir en nuestras redes, todas nuestras redes, nosotros estamos en todas las redes como Volkswagen Ecuador, Volkswagen Ecuador, ahí pueden ver, hay muchas novedades, de muchos beneficios, de muchas ofertas, y es una marca que viene creciendo muy bien en el Ecuador, una marca que, que, que al, que al ecuatoriano le gusta mucho, que tiene su, su tiempo aquí, con desde el emblemático Escarabajo, que fue un vehículo muy, muy vendido en el Ecuador, por eso es que la gente también quiere tanto esta marca. Ingeniero, quedémonos un ratito, yo le tengo mucho cariño al Ticross, porque me parece que, y eso que le cuento aquí entre nos, por, por mis manos, alguna vez pasó un, un, un Volkswagen, New Jetta le decían, este, pero, lo, lo había comprado algún rico con, con catálogo, porque era el más completo, era triptón y todo eso, pero era, era una, una joya, una maravilla, no obstante, pero ella era más peluconcito, no, el, pero este Ticross, me, me, me fascina por verle tanta seguridad que tiene este, este vehículo, o sea, cumple algunos requisitos siendo tan, tan, tan bajo costo, por ejemplo, es alto, no, es alto, es un Jeep, porque nosotros le decimos, también es otro tema cultural, a todo carro alto le decimos Jeep, y, y, y si se ha dado cuenta, dice, que el mío es un Jeep, y, y en realidad es, es un carrito alto, y, pero este Ticross, la belleza, este Ticross, que yo sí, lo, lo pondero, es por la seguridad, ingeniero, sobre todo para, para mujeresitas, ¿no? Sí, es un vehículo alto, es un vehículo alto, que, 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 que tiene un excelente consumo, y sobre todo tiene, eh, una seguridad extraordinaria, es, es, tiene una carrocería monocasco, no, monocasco quiere decir que no es soldado, los paneles se sueldan, sino que se, que, que, que tienen la forma, el acero toma la forma del vehículo, por eso es que es mucho más seguro, tiene cinco estrellas de seguridad, Latin en Cap, eso es un, es una garantía, o sea, si a mí me preguntan cuando yo voy a comprar un vehículo, es si es que es para mi esposa, ahí van mis hijas, y lo que, y en lo que mejor, en lo que más pienso es en la seguridad, entonces, en esto tiene un atributo muy, muy bueno, el, el Volkswagen T-Cross, que es la seguridad, el vehículo, aparte que su, que, 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 que su, su diseño, su diseño y sus comodidades, es muy bueno, Apple CarPlay, tiene, bueno, infinidad de cosas, eh, el, el vehículo tiene, todo lo que usted necesita para, para circular de forma segura a nivel nacional. Sí, sí, muy, muy lindo, ya que habló del escarabajo, este vehículo, pues, que es un, ¿cómo se lleva? El emblema de, 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 de Volkswagen, se, se, se trató de reproducir algo así, pero entiendo que eso sí no tuvo, creo, mucha salida, mucho costo, ¿qué pasó, ingeniero, con eso? Con los, con los nuevos escarabajos, con los Vero, que se, que le denominaron, ¿vieron? Sí, 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 exactamente. Bueno, lo que pasa es que el, el, el escarabajo fue un vehículo pensado, o sea, de hecho, su nombre es el vehículo para el pueblo, ¿no? El costo era, era menor, tenía, el, el poder adquisitivo del ecuatoriano, le daba para comprarse un Volkswagen escarabajo, le comento, en mi casa tuvimos tres, pero, este, ahora el Vero salió, más o menos como un homenaje al escarabajo, entonces, no era un vehículo, eh, popular, era un vehículo que tenía un motor 2.5, era un, era un vehículo rápido, una vaga, casi, casi que un vehículo de lujo, entonces, de lejos no se quiso, este, replicar el, el modelo de negocio, que en sus inicios, era un escarabajo, siendo este más bien, era un atributo al, al, al vehículo, y, y, y en los Estados Unidos, en sus tiempos, tuvo una buena acogida, pero en el segmento del caso, digamos, digamos, que no estaba en un segmento popular, sino en un segmento casi de lujo, o sea, costaba, eh, casi como un New Jetta 2.5. Ah, no, pues eso ya es otro nivel, eso tampoco no hay, no hay, ingeniero, tampoco es que hay 2.5. De hecho, la marca Volkswagen, ha, ha migrado mucho su portafolio, ha habido muchas innovaciones, ahora en Europa, en Europa, está, está el tema de los eléctricos, Volkswagen ha sido, después de Tesla, es el, es el, es la segunda marca, eh, que está rápido con los eléctricos, entonces, en Europa ya han cambiado, por ejemplo, la legendaria Kombi, por el IT Bus, que es una Kombi eléctrica, ya se ven nuevos modelos eléctricos, entonces, digamos que el mundo ha cambiado también, y, y en eso estamos, y en eso estamos nosotros, para, eh, para continuar con el desarrollo, pese a eso, en el mercado latinoamericano, todavía tenemos vehículos de combustión interna, de, de, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Muy bien, ingeniero, y, bueno, hay, hay otra inquietud, todavía tenemos un poquito de tiempo antes de despedirnos, buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos, buenos días, ¿cómo le va? Una consultita al ingeniero, ¿cuál es el motivo que, que en el país no ingresa la camioneta Volkswagen Sabeiro? Una consultita. Ya, muy bien. Buenos días. Ahí tiene, ingeniero, el, la pregunta. Te pregunto y le agradezco por eso. A ver, la camioneta Sabeiro fue, porque, eh, estuvo homologada hace algún tiempo, se la traía, y, y realmente es una camioneta muy querida, en el Ecuador, cuando, en cierto gobierno, que no quiero mencionar, cambian los, cambian los, los, los requerimientos para importación, se piden normas de seguridad de extremas, ¿sí? Entonces, eh, lo que pasa es que muchos de los, de las fábricas, este, hay, para homologar el vehículo, al mercado ecuatoriano, hay ciertos requerimientos. Entonces, en el Ecuador, se pidieron requerimientos realmente altos de seguridad, y está bien. Entonces, se pedían, que, que tenga, por ejemplo, ISOFACE, que es para colocar los, 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 los airbags, y un poco de, de, de temas. Entonces, dentro de la, dentro de la, de las peticiones, era que en las camionetas, eh, deberían tener, eh, barras laterales, y nosotros las teníamos. La camioneta estaba, estaba lista para el mercado ecuatorial. Lamentablemente, nosotros somos un país, digamos que pequeño, y hacer todo de estos, para que la, para que la fábrica, nos pueda liberar un producto, porque Volkswagen es, tiene un proceso súper, 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 súper robustos de calidad. Entonces, tenían que emitir ciertos certificados, ciertas pruebas, que cuestan millones de dólares afuera. Entonces, vale la pena cuando es un, cuando es un vehículo que se va a vender muy bien, como Ticross, Polo, Virtus, esto. Para camionetas, para vehículos de, de menor segmento, para hacer que, que complementan el portafolio de vehículos, este, no vale la pena generar esto. claro, las fábricas dicen, sí, de acuerdo, yo te puedo generar los estudios, y todas las certificaciones que tú necesitas para venderlo en tu mercado, pero más o menos, ¿cuánto los vas a vender? Entonces, uno, en el mercado ecuatoriano, posiblemente podríamos haber vendido, no sé, digo un número, un número por decirlo, eh, cien, cien, cien saberos. Entonces, cien saberos, son mil doscientas al año, mil doscientas al año, sabes que, esto es muy poco para que en las fábricas grandes, hagan inversiones, grandes para poder, para poder presentar la documentación, y homologar en el mercado ecuatoriano. Entonces, claro, las, el, las, las normas en el mercado ecuatoriano para vender vehículos, son bastante complicadas, digamos, los automotrices, no es que dicen, ah, vamos a tener un vehículo, nosotros sí traigamos, hay que presentarle al INEN, hay que homologar el vehículo, hay que pedirle a la fábrica, muchos documentos, muchos documentos apostillados, declaraciones juramentadas, por la responsabilidad que es poner un medio de transporte en el, en el Ecuador. Entonces, debido a eso, es que, no, eh, y, y al menos Volkswagen, que es una marca tan seria, posiblemente hay otras marcas, que, 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 que sí tienen un poco mayor de flexibilidad en este tema, nosotros no, entonces, por eso es que tuvimos que escoger los modelos, más aptos, y de mayor volumen para el mercado. Ingeniero, bueno, lindísimo, me encanta, y nos podríamos quedar ahí mucho tiempo, de hablar de los vehículos, que entran a los Estados Unidos, por ejemplo, qué marcas entran, y por qué hay otras marcas que no entran, Volkswagen, entiendo que se, que se pasea por todo el mundo, porque, tienen fábrica en los todos, varios fábricos. Ya ve, fíjese, ya ve, ahí está, y eso es una buena señal, hay gente que a veces no, 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 no puede, eh, reconocer eso, no, es decir, estas marcas no están en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque no cumplen normas de, de alta seguridad, pero sí vienen a la América Latina, y así, y eso que antes, cualquier vehículo no tenía airbag, por ejemplo, y, y, y pasaba acá en el Ecuador, entiendo que desde el 2013 en adelante, pues, es un requisito, sin ecuano, no, para comercializar un vehículo de cualquiera de estas sea, a pesar de que no creo que todos garanticen altas, o cumplan altas normas de, de seguridad. Por eso quiero, quiero despedirme, ingeniero, dejarlo para que, eh, más bien terminar con lo que comenzamos, reiterando el, el servicio adicional que ustedes están dando del mantenimiento que, que va en combo, estas cosas, esta propuesta me parecía interesante. Sí, bueno, eh, nosotros hemos sacado esto desde noviembre del año pasado, hemos tenido un éxito rotundo, la gente que ahora compra un Volkswagen, se anima también a prepagar sus mantenimientos, con eso garantiza también su garantía, durante tres años, dos y mil kilómetros, eh, y es un, es una buena opción para, es una muy, muy buena opción para el usuario de Volkswagen, yo les invito a los, a las personas que han confiado en nuestra marca, que lo adquieran en nuestros talleres, como le comentaba, están certificados, y con personal competente, capacitado con herramientas, entonces, definitivamente, comprar un Volkswagen, tanto por el producto, como por el servicio, es una buena decisión. Ingeniero, quiero agradecerle muchísimo esta conversación, y ojalá algún rato, venga por loja, y podamos conversar, es un tema que, a mí particularmente, aunque no, no, no tenga ahora un Volkswagen, pero, pero me, me facilita, es muy, muy linda la, la marca, muy garantizada, sobre todo en el tema, de, de la seguridad, y, le envío un fuerte abrazo, Ingeniero, fuerte abrazo, usted no es de, muchísimas gracias, usted no es del Reino Unido, no, no, no es usted, como es Gales, entonces, de repente, de, de, yo soy Galeas, yo soy Galeas, y mi mamá es de Loja, Galeas, 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 yo estaba viendo acá Gales, gracias Ingeniero, un abrazo grande, nos hablamos otro día. Gracias.